hola hola estamos en el espacio verde y les voy a enseñar algo que he estado haciendo con una piña me acompañan hoy les voy a enseñar cómo germinar esta parte de la vida es un proceso muy sencillo a la piña le vamos a quitar la parte de arriba solamente le van a dar un giro y la quita ahora esta parte de aquí la piña lo que vamos para hacer una piña colada o podemos hacer piña con canela o podemos hacer muchas cosas con piña luego si quieres enseñar en la parte de la cocina qué hacer con la piña a esta parte de aquí le vamos a quitar todo todo la orilla toda la orilla aproximadamente unas tres capas para que nos empiecen a salir como la base que va a sacar la raíz en esta parte de aquí tiene una especie como de capsulitas que van a ser las que poco a poco vayan creciendo y van a ser las raíces en un contenedor aproximadamente de 15 centímetros vamos a poner agua esta yo ya tiene aproximadamente dos semanas que la instalé en este recipiente le vamos a quitar completamente esta parte para que esta parte no se nos pudra no tiene que estar esta parte como con la lo que es el corazón de la piña tiene que estar lisito para que no se pudra y para que no se empiece a fermentar yo al abuelo y ya no huele a fermentado no tiene que fermentarse porque si se fermenta se le empiezan a hacer los hongos y los hongos se echan a perder la pieza y pues ya no se nos germina esta como pueden ver ya tiene las raíces ya tiene las raíces ya empieza a generarse pues una nueva plantita vamos a dejarla aquí pues yo creo que aproximadamente tras dos semanas a que las raíces crezcan completamente el agua nos ayuda para que no se seque y el agua hace que las raíces se sigan extendiendo esta piñita que tengo aquí ya tiene más de un mes que la puse en el proceso de que se estuviera germinando y bueno como pueden ver ya la raíz ya está bastante más larga y de hecho incluso también la parte de las ramitas ya está más larga más larguita no se desesperen es un proceso un poquito tardado pero vale la pena esperar a que esto ocurra para que pueda afianzarse bien a la tierra ya que la tienen así pues el siguiente paso nada más es trasplantarla a una maceta es muy sencillo les enseño como aquí tengo la maceta es una maceta con tierra común y generalmente le llaman que es tierra preparada lo único que vamos a hacer es meterla en la maceta lo único que hay que hacer es meterla bien ajustar la tierra para que no le entre nada de oxígeno ya que están colocaditas en la maceta pues solo les queda decorar bueno espero que les haya gustado este vídeo y pues suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis vídeos gracias hola cómo están pues les voy a enseñar algo que estaba haciendo con una piña espero que les guste y bueno este proceso va a tardar un poco de tiempo pero pues ya la llevo de avance es como voy voy a enseñarles voy a enseñarles voy a enseñarles a germinar una piña vamos lo primero que tienen que hacer es una piña normal así como la compra le tienen que quitar la parte de arriba es un proceso sencillo si puede picar un poco la parte de la piña pero con un poco de fuerza hacen como si fuera un tapedor a esta parte de la piña le vamos a quitar toda la orillita a esta parte parte de la piña digamos que